Música ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches en Voz Alta y esta costumbre que estamos poniendo en práctica este año de ir a algunos lugares y a conversar con los vecinos con las personas que van construyendo la identidad de la ciudad que van trabajando desde distintos ámbitos y digo que a nuestro invitado lo podemos definir desde el arte como pintor, escultor, algunos lo recordarán como docente otros tendrán registrado su paso por la actividad pública desde la dirección de cultura y otros también lo conocerán como comerciante todas facetas válidas para presentar a un vecino de nuestra ciudad y a un querido amigo como es Guido Fahoro Guido, gracias por recibirnos en este lugar maravilloso queremos quedarnos a vivir acá ¿Cómo estás? No, al contrario, es un placer para mí que hayan venido Bueno, de todas esas definiciones que mencionamos ¿Cuál es la que más te gusta hoy por hoy? La de hoy, digamos por una cuestión a lo mejor cronológica es la escultura, escultor ¿Y de dónde viene esta pasión por la escultura? Yo creo que viene medio como de toda la vida cuando era chico me gustaba muchísimo y alguna práctica así insignificante pero alguna práctica había hecho después, bueno, la vida, el estudio a lo mejor una falla en la orientación yo estudié ingeniería, no me recibí, por supuesto no soy ingeniero, pero estudié ingeniería y no tiene, guarda poca relación con el arte, ¿no es cierto? pero a lo mejor fue un error en una vez así debía haber encarado la carrera artística desde un principio pero bueno, cosas de la vida Pero está muy bueno que lo digas y está muy bueno que se lo digas a un montón de jóvenes que nos están mirando en este momento porque uno no siempre sabe qué quiere ser de la vida a veces la vocación aparece tardíamente o a veces no es fácil descubrir cuál es la vocación Claro, y no era fácil tampoco acceder a un test vocacional como se hace ahora, ¿no es cierto? que a pesar de que también se pueden cometer errores con un test vocacional pero hay muchas posibilidades de acertar con la vocación de los chicos, ¿no es cierto? Terminan la secundaria a veces muy indecisos y seguir una carrera u otra vos a lo mejor hubieras estudiado periodismo desde un principio empezaste a estudiar Derecho, ¿no es cierto? y tu vocación yo creo que es más el periodismo que el Derecho Sí, sí, es así Bueno, pero eso ocurre de todas formas Y vengo a un colegio con formación técnica como el obraje donde yo también quería estudiar o sea, creía que lo mío venía por el lado de la ingeniería también Claro, claro De todas formas eso no tiene mucho que ver una formación académica, ¿no es cierto? Sea cual fuere, siempre es buena ¿Y en qué te dabas cuenta vos? A pesar de que querías ser ingeniero pero en qué chispazos de tu vida o en qué pasaje te dabas cuenta de que lo tuyo venía por el lado del arte ¿Había momentos, había instancias que se manifestaban? Bueno, cuando estudiaba ingeniería era mi pasión por el dibujo ¿no es cierto? El dibujo me gustó siempre era... le dedicaba mucho al dibujo en la carrera yo me recibí de técnico primero o sea, estudié en el obraje igual que vos ¿no es cierto? Después hice una carrera técnica una intermedia y siempre el dibujo era lo que más me atraía y tenía condiciones me gustaba me gustaba y lo hacía realmente con pasión Después, bueno, cuando terminé cuando empecé a trabajar abandoné, medio que abandoné todo seguí, digamos, en lo que tiene que ver con la ingeniería seguí con la docencia ¿no es cierto? Vos fuiste alumno mío Sí, te tengo un capítulo especial para eso ya te voy a preguntar preparate un excelente alumno y bueno empecé por supuesto en la docencia empecé con el dibujo técnico yo empecé dando dibujo técnico después trabajé en el taller y trabajé en el taller del obraje y después, bueno durante lo más prolongado digamos de la docencia fue con análisis matemático bueno, y ya que lo toque Guido se lo pregunto ahora porque Guido daba y muchos exalumnos del obraje recordarán era el profe de análisis matemático lo recordamos ingresando al aula una persona con la que siempre se podía hablar venía con un libro creo que era así el libro que traía de análisis matemático y era una cosa curiosa primero el análisis matemático me parece que es una disciplina fantástica incluso que te abre la cabeza para otras cosas y no era fácil saber análisis matemático no, para un nivel para un nivel medio es mucho más eso lo que vos acabas de decir lo que te abre la mente que el uso que se le puede dar después en la práctica porque digamos un técnico un ingeniero sí pero un técnico a lo mejor a lo mejor en una para el desarrollo de la tarea técnica ¿no es cierto? para su trabajo puede no tener no ser tan tan importante pero sí para abrirte la cabeza y justamente era la materia que más me gustó toda la vida de todas las materias que tuvieron que ver con la carrera mía inconclusa ¿no es cierto? fue la que más me gustó y me sigue gustando me apasiona la matemática ¿seguís leyendo? ¿seguís buscando problemas de análisis matemático? en ocasiones sí cuando estoy muy indeciso con lo que hacer o por ahí tengo periodos así medio de quietud ¿no es cierto? y me desahogo un poco con la matemática bueno nosotros decíamos ya te cuento una influencia cuando vos venías con el libro decíamos que viene el profe con la biblia porque era un libro grande y me acuerdo que nos tomaba las pruebas y nos dejaba traer los libros de análisis matemático ustedes pueden usar todo lo que quieran acá y nosotros no creíamos que fuera así sí claro lo que pasa es que la estrategia del profe estaba en que nosotros teníamos que pensar por más que tuviéramos la biblioteca del mundo que pudiera asistir en nuestra ayuda uno tenía que poner a trabajar las neuronas y me parece que por ese lado venía también tu forma de encarar la materia ¿no? sí o sea de hacer razonar ¿no es cierto? más que resolver por conocimiento ¿no es cierto? hacer razonar los problemas ¿qué tiene que tener una persona para ser un buen docente Guido? ser buena persona es muy importante ¿no es cierto? yo creo yo creo lo veo lo veo desde ahora no me pongo yo como ejemplo absolutamente de nada lo mejor de nada de lo que voy a decir pero ser buena persona me parece que es muy importante porque si el chico percibe al docente como una buena persona yo creo que le facilita mucho el trabajo al docente ¿eh? porque cuando cuando un chico encuentra algo desagradable en la persona que le está enseñando más allá de que no lo transmita verbalmente o que no lo transmita con acciones una persona que es buena uno lo percibe ¿no es cierto? se percibe y yo creo que eso es muy importante por otro lado ahora estoy un poquito alejado de la docencia hubo momentos así que era un poquito difícil yo creo que cada vez es un poco más difícil porque es muy difícil abstraer a los chicos de la de la informática ¿no? me parece me parece que sacarlos de ahí para meterlos en otra cosa que a lo mejor se aparta totalmente como podría ser no sé alguna alguna materia como materias humanistas que es hablar de historia este hablar de hablar de geografía mismo con la informática resuelven los problemas ¿no es cierto? buscan y encuentran ahí la solución pero este ojalá que la informática se se utilice exclusivamente para eso o estrictamente para eso ¿no es cierto? yo creo que estar tan apartado con los jueguitos y con los tiros y con matar gente y todo eso me parece que hace un poquito más difícil la tarea del docente porque yo creo que no se puede lograr la concentración que a lo mejor se podía lograr antes en un chico que no tenía la mente tan ocupada con eso ¿no es cierto? y yo creo que podían prestar más atención y además buscarlo también como un gran complemento el tema de la tecnología y no descuidar otras cosas que son fantásticas y que nos pueden producir mucha felicidad por ejemplo yo veo acá en este lugar maravilloso tiene una biblioteca hermosa ¿quién puede resistirse al placer de leer un buen libro? sí o sea no culpo a los chicos por esto ojo no estoy tampoco le estoy tirando toda la responsabilidad a ellos el docente tiene su cuota de responsabilidad también si la cosa no funciona ¿no es cierto? pero digo que es una cosa muy importante por lo que yo percibo y también tengo que aclarar que hace mucho tiempo que estoy retirado de la docencia con chicos jovencitos ¿no es cierto? bueno hacemos una lo de chicos jovencitos fue por mí sí, sí totalmente muchas gracias yo fui alguno reiteramos así que por lo menos algún elogio que me toque Guido un placer que nos hayas recibido hacemos la primera pausa y seguimos conversando con mucho gusto en este lugar maravilloso Guido favor hoy en voz alta por Canal 2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!